Unos ocho atletas de Pérez Celedón quienes forman parte del equipo PZTi BO2 Max quienes en marzo de 2009 estarán compitiendo en el medio Ironman que se realizará en México. El experto Carlos Equeira del Team BO2 Max Triatlón Costa Rica es quien entrena a este grupo con el cual se unió hace un año. He tenido la oportunidad de estar en varios campeonatos del mundo de Ironman y básicamente yo tengo un equipo que se llama BO2 Max y ahora ya hace un año abrimos un proyecto acá en Pérez Celedón donde ya tenemos casi que 25 o 30 miembros y tratamos de ahora apoyar a la zona, venir a los eventos y ahora este sensacional duatlón apoyarlo y aquí tenemos a todo el equipo básicamente tratando de entrenarse para ahora terminar la temporada 2018. El equipo PZTi tiene varios años, integrado por unos 30 miembros quienes participan en diferentes actividades y de la mano de Equeira reciben apoyo. Para la competencia en México se cuenta con todo un grupo de profesionales. En realidad ellos ya tenían un grupo establecido de PZTi que es muy conocido acá entonces pues tratamos de reunir a algunos de ellos y formamos PZTi BO2 Max y ya tiene un año, precisamente ahora en noviembre cumplimos un año de haber iniciado y es un proyecto de la verdad muy ambicioso a mediano, a corto plazo ya tenemos a varios de ellos un grupo que va a ir a hacer su primer medio Ironman ahora en el 2019 a México y tratar de motivarlos, de darle todas las herramientas lo más profesional posible de la mano de fisioterapeutas, yo como entrenador, todo un grupo de pedagogos que tratan de darle lo mejor a ellos para que se sientan como profesionales, la idea es esa. El entrenador también indicó que hay varias actividades deportivas en las cuales están participando. Ellos participan en todos los triatlones y duatlones a nivel nacional y ya van a tener la primera experiencia, ya varios de ellos han ido al exterior a competir a Cuba, Estados Unidos, tenemos algunos que ya como te digo para el 2019 tenemos inscritos varios eventos de Ironman, de la marca Ironman en México de 73, ese va a ser Campeche en marzo, es un 73, es una distancia medio Ironman y varios de ellos ya estamos dándoles toda la logística y las herramientas y preparándonos para ese evento. ¿Cuántos de este grupo van a ir a este? Creo que aproximadamente van unos 8, en San José hay un grupo más grande y en Heredia probablemente por ahí podamos ir unos 20, 20 atletas de B2 Max a Campeche. Para formar parte de este grupo hay algunos requisitos que cumplir. Sí, básicamente nosotros pedimos algunos requisitos básicos, de mucho compromiso, la verdad que es eso, el compromiso, la disciplina, se contactan con nosotros y nosotros tratamos de ver en qué les podemos ayudar, tanto en la parte de logística y ver si cumplen las expectativas y tenemos algunos valores y cosas importantes que tomamos en cuenta para ser miembros, pero sí, si las puertas de B2 están abiertas siempre y cuando la gente tenga, pues como te digo, lo principal que es objetivos claros y ser bastante disciplinados. Este equipo participó el pasado domingo en el duatlón organizado por Copeagri RL.